Bueno, parceros, un saludito a todos los comandos que están conectados viendo este video. Hoy tenemos acá una invitada bastante especial, como les dije anteriormente en un video de la UME. Tenemos a María Alejandra Mesa Gazo, es tu nombre, ¿cierto? Sí. Gazo, ese apellido, ¿dónde es? Gazo, es raro. Hasta ahora lo escucho. Mi madre me dijo que italiano. Sí, bueno, bueno. La mayoría son españoles. Bueno, entonces tenemos hoy a María Alejandra. Ella es, tú eres cabo, ¿no? De la UME. Sí, soy cabo de la UME. Bueno, cabo de la UME nos va a acompañar en este videito, muchachos. Vamos a hacerle unas preguntitas, algo muy sencillo. Saber cómo ingresó ella a ese mundo en España, porque la UME es una de las unidades que particularmente a mí me causa mucha curiosidad por lo que es, ¿no? Que es una unidad militar, pero se encarga no tanto, como decimos en Colombia, de la guerra, sino más bien de la protección civil, ¿no? Unidades muy, muy diferentes a las que tenemos en Colombia. Bueno, Alejandra, preguntita, ¿de dónde eres tú? Bueno, Renzo, primero que todo, muchas gracias por tu invitación y nada, muy feliz de participar contigo aquí en tu página, en tu sitio. Yo nací en Palmira, Colombia. Palmira Valle, ¿oís? Sí, soy de Palmira. Bueno, no es caleña porque no nació en Cali, pero nosotros en Colombia tenemos la costumbre de llamarlo a todos los del Valle Caleños. Sí, Valle 1, sí. Ah, bueno. ¿Cuántos años llevas en España? Llevo 18 años. Llevas bastante tiempo. Sí, sí, sí. Desde muy niña ya. Sí, sí, bastante. Vine con 16 años. Mi madre migró a España y, bueno, yo empecé aquí a estudiar y luego realmente como me gustaba mucho el ejército, pues terminé los estudios y me fui al ejército. Ah, pero usted hizo su colegio allá en España, lo terminó, ¿sí? Sí, yo terminé el bachillerato en Colombia, o sea, de aquí en España porque me faltaban dos años para terminar. Dos años, un añito me terminaba para el bachillerato. Ah, bueno, o sea, que pudo graduarse, darle ese gusto a las mamás y a los papás, ¿no? Que les gusta verlo a uno que sea bachiller. Sí. Bueno, Alejandra. Aquí la educación es más larga que en España. Aquí es un año más. Aquí es hasta 12. Allí en Colombia es hasta 11 y aquí es hasta el 12. Ah, hasta el 12, ¿es ahí? Exactamente. Ah, vea, pues interesante. Aquí tenemos hasta 11. Aquí, incluso hace algunos años, escuché yo que querían implementar un añito más, pero al último como que se retractaron. ¿Quién sabe qué habrá pasado? Bueno, Alejandra, una pregunta que yo quiero hacerte ya entrando un poquito más a lo que tú haces en el día a día. ¿Qué la motivó usted a ingresar a la vida militar? O sea, ¿qué le llamó la atención para poder ser militar en España? Bueno, a ver, el motivo principal fue vocacional, o sea, yo desde pequeñita quería ser militar, la influencia también familiar. Mi padre estuvo en el ejército en Colombia y mi abuelo fue funcionario de prisiones. Entonces, siempre he estado rodeada de ese mundo, de disciplina, de valores militares. Entonces, a mi familia nunca me ha puesto ningún límite en cuanto a realizar o seguir esa vida militar. Al contrario, me motivaron siempre, desde pequeñita. Desde que tengo uso de razón, yo quería ser militar. Ah, bueno, o sea, que usted ya está ahí en su cabecita, pues, dijo, no, yo quiero ponerme el uniforme. Totalmente, sí. En esta ocasión le tocó el de otro país, pero yo me imagino que usted lo hace con mucho orgullo porque eso es sentirse, ¿no? España es nuestra madre patria. Nosotros siempre tenemos muchísimas cosas en común con los españoles. Son personas que nos quieren mucho a nosotros también, a los colombianos y sabemos, o sea, tenemos como una hermandad. Es algo que viene, es algo inexplicable. Eso es de hace muchos años y siempre, siempre estamos como muy compenetrados con los españoles. Yo lo he sentido aquí en mi canal con el público de España. Me da mucho cariño. Realmente siento ese apoyo. Yo los que me motivan muchas veces a seguir el canal. Uno creería que no, porque usted sabe que aquí nos echan otras historias muy diferentes, ¿no? Pero bueno, pero... Sí, hasta que no vienes a España. Sí, yo no he ido, pero tengo mucho contacto con mucha gente de España y recibo yo, lo que recibo es cariño a ellos. Eso sí, ¿para qué? Son personas que les gusta mucho ayudar. Bueno, eso es importante porque tú te sientes, pues, en tu casa, ¿no? Básicamente España ya es tu casa, ya es tu hogar. Bueno, interesante que usted tenga esa comprensión. Porque hay gente que no piensa de una manera diferente, ¿no? Bueno, esos son temas políticos que no vamos a traer al canal, pero... Mira, el tema de ingresar en el ejército también fue por... Bueno, voy a contar una historia también. Porque de pequeña, yo creo que muchos de los que nos ven y nos escuchan, en Colombia salió una serie que se llamaba Hombres de Honor. Ah, esa es la famosa casa voz que llamábamos nosotros acá. Ya, no sé, pero entre la vocación que me salió por mi familia y Hombres de Honor, yo escuchaba, lo veía todos los días y yo decía, quiero pertenecer al ejército nacional y... Pero bueno, al final el destino, ¿no? Terminé en España, mi madre emigró aquí por temas eso, laborales y por faltas de que todos en Colombia sabemos el por qué emigramos. Entonces, al final fue una buena decisión porque aquí, la verdad, aquí en España para la mujer es un sitio muy bueno, la verdad. Ser militar en España y ser mujer tiene muchas cosas buenas. Bueno, aquí en Colombia apenas estamos iniciando. Realmente el proceso inició como en el 2008, más o menos, que entraron las primeras oficiales. Pero ya se va incrementando poco a poco. Yo ya tengo inclusive una prima que salió hace como dos añitos suboficial. Y ahí va la pelada haciéndole. Yo también me motivé mucho por esa serie de Hombres de Honor, donde estaba el Capitán Rivera, el Sargento Benítez, el Sargento Rubiano. Yo me acuerdo todavía. La canción me la sé. Sí, claro. Muchos de nuestra generación incluso ingresábamos al ejército porque nos motivó eso, ¿no? O sea, mostraban como esa parte bonita, porque cuando uno entra... La parte humana. Sí, cuando uno entra da cuenta que son cosas muy diferentes, pero no importa. El que le gusta le sabe, como decimos en Colombia, ¿no? Es duro, es duro. Sí, a mí también me motivó mucho eso. Realmente... Es durito, pero vale la pena porque te llena mucho como persona, ¿no? El Capitán que duró como 10 años siendo Capitán nunca ascendió. Y eso que más daba resultados. ¡Ja, ja, ja!